¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos a tener por aquí más información, ¿no? Del nuevo parche Operation Steel Wave Ya sabéis que he subido unos 3 vídeos, unos 4 vídeos anteriores a este Y bueno, vamos a seguir con ello, ¿no? En este caso, lo que quiero mostraros, perdón, es todos los cambios que han habido En cuanto a agentes, en cuanto a, pues no sé, como deciros Al matchmaking, a las rankers, absolutamente todo lo que tiene el juego, ¿ok? Entonces, vamos a proceder con ello Mira, ya que no lo tengo ni tuneado Vamos a proceder con ello y así os cuento un poquito todos los cambios que han habido Bueno, primer cambio de todos Primer cambio de todos, vamos a ir a... Ups, no, a la tienda, ¿no? A donde quería... ¿Dónde estaba esto? Aquí, que es que no me sale Aquí, vale, el primer cambio, para casual, para toda la gente que juegue casual Esta va a ser la rotación de mapas que vamos a tener, ¿ok? Entra canal, entra rascacielos, entra torre Horror Y sale base de Hereford, sale fortaleza y sale territorio remoto Y obviamente entra a casa con su rework, ¿no? Con su rediseño, rework Hablemos un poquito de inglés Entonces, nada, este va a ser uno de los primeros cambios Para los amantes de las rankers Que imagino que seréis el 90% Eh... ¿Dónde está? Aquí No hay cambios como tal Entonces, entrará a casa Y yo imagino que sacarán algún mapa Pero no tengo ni idea No tengo ni idea Porque... Porque claro, tienen que sacar alguno en principio Porque si no van a ser muchos Pero no... No lo pone aquí Entonces, de momento no sabemos qué mapa sacarán Puede que saquen chalet porque está pendiente de rework Pero no lo sé Puede que saquen... Es que no lo sé Puede que saquen territorio remoto Que está un poco desbalanceado Pero ni idea Así que nada Bueno, que sepáis eso Lo primero Siguiente Como estáis viendo aquí Se necesita ahora nivel 50 para jugar Gracias Ubisoft Yo lo hubiese puesto incluso más alto Un nivel 80, un nivel 100 Para evitar a toda la gente que usa cuentas Smurf Así la gente se lo pensará un poco más Al intentarse una cuenta Smurf Y ya por fin el Max Making será un poco más igualado ¿No? Porque estoy... Bueno, la idea de que sean igualadas Es que juegues con gente de tu rango y tu nivel No que juegues contra una persona que en el fondo es un diamante Y está jugando contra oros O contra platas ¿Vale? Entonces por fin van a poner rango 50 Lo van a subir en el nivel para jugar igualadas Lo cual pues se agradece bastante ¿Ok? Así que ahí tenéis ese... Bueno, ese pequeño cambio Más cambios Uy, es verdad Para... Bueno, esto es para los Super Mega Treyhards ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que aquí Ups Vale Bueno, esto sí que luego me lo preguntáis mucho Esto van a ser los Charms De temporada ¿Ok? Están bastante bien Pero bueno, sin más Yo creo que los han habido más bonitos Bronce Eh, perdón Cobre Bronce Plata Oro Platino Diamante Y... Champion Hablamos de Champion ¿Dónde está aquí el Champion? ¿Dónde está...? Aquí está Champion ¿Vale? Champion ¿Cómo se puede ser ahora Champion esta temporada? Esta temporada ha habido un cambio Para ser campeón ¿Vale? Y es que cuando... Mira, lo pone por aquí Eh... Ahí está Bueno, lo pone ahí en pequeñito No sé si se lee Pero porque yo... ¿Vale? Dice... Para ser Champion ahora Requieres 100 partidas Para acceder a campeones Y los abandonos No cuentan A ver, hay algún listo ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres Diamante Y has llegado a más de 5000 de MMR Si has llegado a Diamante En menos de 100 partidas No te van a dar el rango de Champion Hasta que no hayas hecho 100 partidas Diréis, ¿Por qué? Que raro ¿Por qué tengo que jugar 100 partidas Para ser campeón? Es súper difícil Ahora llegar a campeón Lo es Pero también en parte Es para evitar Los típicos hackers Que entran Se clasifican en oro Y como son hackers En 20 partidas Son campeones Porque ganan todas las partidas Con los hacks Ven a través de las paredes Tienen auto-aim Lo que queráis Toda la niñata que lleva esta gente Y al final Pues se colocan campeones ¿Qué ha dicho Ubisoft? Así Pues vamos a hacer una cosa A partir de ahora Jugáis 100 partidas todos Y así los chetos Se van Los vamos limpiando Pues los vamos a ir pillando Porque tienen que jugar un montón de partidas Los chetos Y al final les cazan Entonces van a ir cazando Y los van a ir echando para atrás Y así van devolviendo puntos Anulando partidas Etcétera Con lo cual Es una faena realmente Para la gente que quiere subir a campeones Porque tiene que jugar mucho Pero realmente Si quieres subir a campeón Tienes que jugar mucho Así que En parte Está un poco equilibrado Y mira Todo lo que sea Cargarse chetos Está bien Sinceramente Todos los hackers Al garete Y luego importante Datos de conectados a tu plataforma Esto Además Sobre todo Os va a interesar a muchos de vosotros Que jugáis conmigo en directos El MMR ¿Vale? Además esto Bueno si Esto estará guay Para cuando haga directos con subs Y tal El MMR A partir de ahora Va a ser igual Para todo el planeta ¿Qué quiere decir eso? Que bueno Esto no sé si lo sabréis Algunos de vosotros Pero yo por ejemplo Si juego en Europa Que es mi caso Yo juego en Europa En servidores de Europa Y en Europa Soy oro uno Supongamos Si luego yo Si antes Antes de este parche Yo me iba a América Por ejemplo Me iba a jugar a un servidor Yo que sé Alguien me invitaba de México Me iba a jugar con alguien de México Me metía con servidores de allí Bueno en México No sé si se juegan con los estadounidenses O demás No sé Con los servidores que se juegan en México Que ahora no lo sé Lo siento Pues yo tendría un rango Desde cero ¿Qué quiere decir eso? Que tendría que volver a clasificarme Y tendría otro rango ¿Vale? De hecho aquí Se podía ver que ahora no está Que puedes poner América, Asia, Europa Ahora eso ya no funciona así Ahora el rango Es global ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy oro uno En Europa Si me voy a América Sigo siendo oro uno Si me voy a un servidor asiático Sigo siendo oro uno Así pues un poquito también Pequitas smurf Estas que yo que sé Que por ejemplo Yo imaginaros Que soy platino tres Y me invita un bronce de México Y me dice Ayúdame Entonces yo me iba a México Y como soy platino tres Pero en México Tengo otro rango Tengo un rango que no existe Que no hay rango como tal Pues jugaría contra cobres Siendo platino realmente Entonces van a poner esto Para evitar pues eso Típicos jugadores Que tienen un rango super alto Y se iban a otro servidor A reventar ¿Vale? Entonces bueno Que sepáis eso Que a partir de ahora El rango es global ¿No? Es para todo el mundo Y yo creo que es un cambio También bastante afectado Y bastante interesante Así Ahora los champions Son champions mundiales Los diamantes Son diamantes mundiales ¿Vale? No soy diamante en América O oro en Europa No eres diamante En donde sea Y yo creo que es algo Bastante interesante Bueno más cambios Los voy a meter Porque al final Son todos los cambios Que hay Dos nuevos personajes ¿Ok? Pero con esto ya Lo sabéis Cambio interesante Para la señora Kali ¿Ok? Ahora Kali Tiene Ups Aquí está El subfusil De Me saldrá De Clash ¿Ok? Ya no tiene una pistola Ahora tiene la C75 Y el subfusil De Clash Como arma extra ¿No? Así que ahí tenemos Ese pequeño cambio Para Kali Cambio también Muy interesante Que luego Luego veremos O no sé si lo habré subido ya Y es que los defensores Como por ejemplo Castle Ahora tienen La alarma de proximidad ¿Vale? Aquí está Es una alarma Que se tira Ya sabéis Como un Wamai Se vio en el Six Invitational No sé si lo habré subido ya Pero bueno Se tira como un Wamai Y bueno Los personajes que van a tener Esta alarma de proximidad Yo os digo yo Que los he estado investigando Son Castle Rook Tachanka Que esto es un error Porque a Tachanka Le han quitado el escudo Y le han puesto esto O sea ¿Qué le hacéis al Lord? ¿Cómo le quitáis el escudo al Lord? Pero bueno Alarma de proximidad Con Tachanka ¿Vale? Alarma de proximidad Con Kaveina Muy interesante esto Alarma de proximidad Con Mira Pero bueno Realmente vas a seguir tirando De C4 Alarma de proximidad Con Bichil No Con Bichil No Equivocado Con Bichil No Perdón Tenía la duda No era Bichil No era Ah era Goyo Era Goyo Alarma de proximidad Con Goyo Sigue manteniendo el C4 No os preocupéis Que no han quitado el C4 Como tal Han quitado impacto Escudos Alarmes Alarma de proximidad Con Wamai Alarma de proximidad Con Oryx ¿Vale? Todos esos agentes Tienen alarma de proximidad Y ya os digo yo Que está un poquito Un poquito bastante Cheto Bueno Uno de los cambios Más interesantes Que no os puedo mostrar aquí En el TS Porque de momento No está habilitado Pero el día de lanzamiento Estará habilitado Es el siguiente Y es que si yo Ahora me voy a mi FAMAS Por ejemplo Y le pongo accesorios Como veis Aquí hay una cosa Que se llama Apariencias de accesorios Yo le pincho Y no tengo ninguna Porque ya os digo Que no está habilitado Pero bueno Nos han mostrado Unas imágenes Que no os puedo poner Ahora en pantalla Que básicamente Es que puedes tunear El cañón ¿Vale? En este caso Esto que hay aquí El compensador La mirilla El exterior de la mirilla No es retícula La empuñadura Y bueno La mirilla láser Si te tuviese puesto Una mirilla láser De tal forma Aquí le ponemos Le podemos poner colores A los accesorios Gracias Ubi Por escuchar nuestras súplicas Porque La verdad es que es Un completo acierto Todo lo que sea Personalización A mi personalmente Me encanta La personalización Va a ser de colores Que van a ser Aplicables a todos Los accesorios Los tres colores Que van a salir Van a ser Creo que era Amarillo Marrón Y blanco Juraría que eran Esos los tres colores Que iban a salir De cara a la salida Del DLC De todas formas A medida que vaya avanzando Las semanas Y los días Irán metiendo más colores Irán metiendo más camuflajes Estos van a ser los tres primeros Para que los pongamos en prueba Y que los veamos Entonces Se pondría Por ejemplo Si yo pongo el color blanco Se pondría la mirilla blanca El cañón blanco Y la empuñadura blanca Y si tuviese miras láser También El cacharro de la miras láser También sería de color blanco De tal forma Que se pueden hacer combinaciones De colores bastante guays Y oye Eso mola un montón Porque todo lo que sea personalizable Mola un mogollón Va a estar aquí en el menú Con lo cual Ahora vamos a poder llevar Un amuleto Como por ejemplo Esta AS Los accesorios Y un skin Por supuesto De arma Súper Súper interesante No vamos a negarlo Y la verdad es que Muy Bueno Muy pepino El hecho de que ahora Se puedan tunear Las armas De esta forma Los cambios que tenemos Que yo haya encontrado Porque obviamente Todo esto Lo estoy grabando Pues justo El día de la salida Y no tengo aún todos los cambios Por así decirlo Registrados Pero básicamente Bueno Básicamente Estos son los que he podido Encontrar Otro de los cambios Que he podido encontrar Es el siguiente Y es que Ahora en el mapa de frontera Hay una palmera Que han movido de sitio Ok Esta palmera Ahora Pues bueno Ahora será Será más fácil Que nos hagan respawn O hacer respawn O lo que sea Como veis Aquí delante Antiguamente había una palmera Y ahora ya no está Con lo cual La visión Que tenemos Es muchísimo más clara Para hacer el respawn ¿Vale? Acordaos que esta palmera Antes estaba como más en medio Ahora está aquí Con lo cual Ahora es muchísimo más sencillo Pues ya os digo Hacer el spawn trap O incluso la rotación Porque las podemos ver Y demás Ok Entonces bueno Que sepáis Pues eso Que han movido Esta palmera de sitio Y que ahora pues Hacer las kills Es muchísimo Muchísimo más Sencillito Así que nada Ahí lo tenéis Vamos a volver a mostrarlo Para que lo veáis claramente Y bueno Esto es uno de los cambios Que ha habido en este mapa Pero bueno Yo imagino que habrá más En algunos mapas Si sabéis Muchas veces Retocan algunas cositas Que hay que fijarse en ellas Porque si no Ya os digo Que no te das cuenta Así que nada Este es otro de los cambios Que ha tenido el juego Y bueno Básicamente Esos son todos los cambios Que ha recibido actualmente El juego Ya os digo Que bueno Sobre todo las armas de proximidad Que ahora las veremos también O no sé si las he mostrado Es que ya os digo Estoy esto organizándolo un poco Así a tope Para que tengáis Todo full Bueno Otra cosita Que es un cambio Que bueno Que tampoco os puedo mostrar De momento aquí Porque no está Y es que Echo Tiene su propio Elite Pero bueno Eso también Reaccionaremos a ello Nos lo compraremos Y todo el rollo ¿Vale? Así que Echo Elite Que lo sepáis ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Y Poca cosa más La verdad El resto está todo Más o menos igual O eso espero Si de todas formas Hay algún cambio No os preocupéis Que en directos O en futuros vídeos Os lo comentaré Espero que os haya encantado El vídeo Que os haya servido Toda la información Que os he dado Y que bueno Tengáis el mismo hype Que sigo teniendo yo Por esta temporada Así que nada Espero por lo siguiente Ahora nos veremos Seguramente con Otro vídeo más Y no os preocupéis Que esto va a ser Uno para Nos vemos Enseguida Chao Chao Chau 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 Chau